Alegres y dichosos se mostraron los habitantes del barrio La Victoria en el Festival del Bollo, evento que hace parte del aniversario número 97 del Puerto Petrolero. Familias de diferentes sectores de la ciudad aceptan año tras año esta invitación y hacen parte de esta bonita tradición ribereña. Muy bien, hasta ahora ha llegado bastante gente, hemos tenido buena clientela. Tenemos bollo esponjado, tenemos bollo de huella de pescado, hallacas, limpio con queso, tenemos esponjados de mazorca, de muchas clases de bollo. Desde dos puntos de vista que ha venido bastante personal a comprar, ha estado buena la venta en la parte de ayer y hoy también. Nosotros hacemos hace como 94 años unos deliciosos esponjados, yo los elaboro con mi hijo y la esposa de él. Esponjados, bollos limpios, bollos de plátano, bollos de mazorca, entre otros, son los apetecidos por toda la comunidad. En diferentes puestos de estas personas encargadas de la realización de este festival, disfrutan al momento de deleitar con sus delicias a los amantes de este evento significativo de la bella hija del sol. Bien, mi hirri, gracias a Dios, se han vendido todos los bollirri. Bueno, avisándole a todos Barranca Hermeja que vengan a comerse estos bollirri, que están bacanirri, cheverirri, sabrosirri. Hay bollirri de huevirri, de mazorquirri, de limpirri, de platanirri, ayakirri, huevirri. ¿Cuál es el bollo que no pueden dejar de llevar? El de huevirri porque se da fuerte hirri entre los huecirri. Estamos haciendo una invitación especial a todos los barranqueños para que acudan a esta gran fiesta del festival del bollo en la Victoria. Estamos vendiendo unos deliciosos esponjados para que los deleites. Se venden bollos de mazorca, se venden bollos de pescado. Hay diferentes tipos de productos para el deleite de toda la familia barranqueña. La invitación es amplia para toda la ciudad en general. A que disfruten de un evento familiar apoyando a los empresarios de Barranca Hermeja.